No solamente pensamos en un Puerto Rico como un polo educativo, sino también pensamos que nadie se quede afuera de la educación. Para nosotros es sumamente importante incluirlos a todos, a algo tan natural y tan bueno y tan importante como es la educación. Quiero agradecer a muchísima gente, a Laura, que es tan insistente con este lugar, con su barrio. Quiero realmente felicitarte, Laura, y agradecerte también por la compañía, porque estas cosas también ayudan y mucho en la gestión, porque uno también, y el equipo también, puede estar en todo muchas veces y estas ideas e impulsar estas cuestiones hace muy bien, como también estamos próximamente a inaugurar acá una salita, al menos para atender los primeros auxilios. Simplemente, y nuevamente, muchas gracias también a los candidatos que me acompañan, que realmente gracias a los concejales, gracias. Por eso también les invito, sobre todo a los candidatos, para que vean cuál es el rumbo de esta gestión, que vamos a seguir trabajando por la cultura y sobre todo por la educación y la salud, que falta mucha inversión en Puerto Rico. Así que, simplemente, muchas gracias, Perla, gracias por el esfuerzo, por tu dedicación, por tu vocación de servicio. Muchas gracias. La verdad que soy una docente con todas las letras. Tengo la capacidad, soy licenciada, estoy cursando también el profesorado universitario, así que conmigo van a estar preparados para terminar su trabajo final, van a estar acompañados todo el tiempo. No lo duden en consultarme, que voy a estar presente, y no le tengan miedo cuando dicen, es una pequeña tesina, ¿no? Para eso estamos todos y vamos a ayudarle. Acompañados también acá con los coordinadores, con la coordinadora, y bueno, así que no aflojen y vamos a terminar el año como corresponde. Y bueno, decidí comenzar la secundaria, porque en una oportunidad lo había hecho el ESA, pero no lo pude seguir, y bueno, ahora por cuestión de trabajo, necesito terminarlo, y bueno, y eso me enteré que lo van a dar acá, y por el horario que dan, voy a poder hacerlo. Bien, como todo hay que acomodarse, ¿no?, un poco el sistema y retomar otra vez el hábito de comenzar a estudiar. Claro, claro, sí, por eso mismo quiero comenzar de cero, y bueno, ponerme al día un poco a todo lo nuevo que hay hoy en día, y bueno, esa es la idea, poder hacerlo y terminarlo. Por lo que vemos acá es un grupo bastante grande, son todos gente mayores, ya que tienen sus otras actividades. Sí, 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 son todos gente grande, bueno, ojalá sea un lindo grupo y que todos podamos comenzar y terminar juntos.